Cuando llegamos a Fermillán nos dimos cuenta de que era la primera vez que íbamos a tocar en la provincia de Buenos Aires. Cuando está oscuro y ya nadie te oye, cuando cae la noche y no paras de llorar al final del túnel de los desesperados. Hay un cuarto abierto a quien ansía llegar, yo te atreven en paro de los ahogados, te estás esperando, no vayas a demorar. Una noche larga, una vida corta, pero no me importa, basta poderte ayudar. Y son tantas marcas las que forman parte del que soy ahora, pero no pienso aflojar, yo te atreven en paro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Vamos a hacer una adaptación a una canción de Jorge Drexler, que se llama Sea. Mirá la cantidad de palillos, no es que suena siempre igual. También, esto me ayuda a tener más contacto con el instrumento, a poder adaptarme a cada situación. Exacto. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire, girando mi moneda, que sea lo que sea. Entonces bajé y estaba Nico y Guillermo nos dice, yo me tengo que ir, él es Nico y él es Franco, chau. Y se fue y quedamos nosotros dos en la vereda mirándonos. Hola, yo soy músico, yo también, vos de dónde sos, yo de Uruguay, ay, qué hacés. Nos pasamos los contactos y a partir de ahí. No, una cosa muy importante es que vos dijiste, yo te pregunté, vos de dónde sos, de Bombal. Y yo dije, no, de Bombal, no puedo creer. Y se me llenaron los ojos así, se me brillaron porque yo cuando empecé a conocer toda esta zona, cuando vine a vivir acá a Álvarez, allá Álvarez, veía los carteles que decían Bombal, Bombal y me moría de la emoción. Solo por el nombre. Quiero conocer Bombal. Y cuando él me dijo, yo soy de Bombal, dije, vos vas a ser mi amigo. Y ahí corta.